¿Volverías con Lisbeth? Mira, wey, si llega un compa tuyo, wey, y te dice, wey, al chile me gusta Cele ¿Le dejarías de hablar, wey? ¿Te unirías al Team Fénix? ¡No, wey! Pero... ¿Tener una relación más allá de amistad? ¿Con alguien? ¿Hombre del ex-team, wey? ¿Con quién sería, wey? Víctor Rizzo, hay muchos, wey, hay muchos Todos, más todos Pues bienvenidos a... ¡Nos cayó la noche con Vanas! ¡Vamos! Aplauden Un chistorete ¡Bienvenidos a un nuevo video! Yo soy Vanas Y hoy estamos de manteles largos Porque voy a aparecer alguien en este momento Ojo, con la magia, ¿no? Estamos aquí, innovando internet Entonces, ahí les va Una ¿Sí? Dos ¡Pum! ¡Oh! ¡Ay! Hermano Hermano ¿Qué andamos, eh? Oye, wey, ¿de manteles largos? Sí, no, no, no Digo, ¿qué magia utilizaste, wey? Es más, tú vas a aparecer ¡Oh! Ok, no ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Oh! No, no Me sentí Goku Compadre, qué gusto que estés aquí, wey Me encanta invitarte a videos aquí en mi canal, wey No, pues gracias Y aparte es el primero que grabo en tu casa La primera vez que vengo a tu casa Y el primer video para... Mi casa es tu casa como padre No, serás, serás hermano Y de hecho te voy a decir, wey Vamos a estrenar esta mesita que tengo por acá Desde que la vi, dije... ¡Uy! Buena inversión Lo que no sabes, es que la debe a Coppel Ah, wey, entonces, pues nada Esto va a ser un verdadero shot Algo polémico Mezclado con Villar Y pues, nada, wey Y con Torreo Y con Torreo, a gusto Que somos... Somos bastante buenos amigos Entonces, pues, hay que... Dijimos, bueno, vamos en un videito, ¿no? Bájalo Entonces, pues... La neta, se nos acaba de ocurrir Dije, wey, ¿cómo hacemos un video con Villar? Pero mezclando tipo un verdadero shot Algo acá, locochón Entonces, wey Vamos a jugar, obviamente, rayas y lisas Ok, perfecto Y cuando yo meta una bola Tú puedes elegir o contestar una pregunta o tomarte un shot Ok, va, jalo Entonces... Está bueno, ¿no? Yo vengo bien filoso, Diego Ok, vamos a ver Puro timpavo ¡Real Perrus! Ok, compadres, pues... Pues ya, pues, ya estuvieras, men Hazte los noves, wey, tú abres, papi A Chilequeta mueren los jugando Villargo La neta, soy muy malo Pero nos divertimos, que es lo importante, ¿no? Un poquito más patas, para que luego no digan para allá Que... Las reglas, no sé qué Chibana, no me dejas hacer nada, Diego ¿Qué? ¿Hace cuánto no juegas, wey? Oye, tengo dos hilos, wey Síguenos A ver A ver Oh, ok Entró una... Rayadas Eres Rayas Eres Rayas Entonces... Empiezo con la primera pregunta, compadre Ok, va Esto siempre te lo había querido preguntar, wey Y creo que nunca lo hice Ok ¿Cuál es la verdadera razón por la que no te has casado con Celegrino? Ok, empezaste fuerte, wey Ya, ya, ya ¿Dónde está el shot? ¡Aquí está el shot! ¡Este! ¡No! ¡Eres a tomar mi shot, wey! ¡Nada te creas! ¡Dude! No, mira O sea, llevan seis años de relación Siete Siete añitos nomás Siete No, creo que... Sí está en planes O sea, sí está en planes Y yo creo que este año ya Se arma ahora sí en serio No hay una razón específica Creo que sí es algo que los dos queremos hacer Pero lo hemos dejado fluir Como que no ha habido... Como prisa, ¿no? Es decir, de ya nos tenemos que casar Hay mucha presión social Todo el mundo dice Eh, ¿por qué no te has casado? ¿Por qué la niña y pa' cuándo? Y todo Pero creo que lo estamos dejando fluir O sea, yo quiero... Cuando le vaya a pedir un matrimonio Quiero hacer algo épico, wey Claro Y la neta, he estado pensando muchas ideas Y luego no me parece tan chida Entonces como que no ha habido la idea que diga Esta es, wey Y con esto la quiero sorprender Duro, wey Ok Muy bien, manas Muy bien, ando con todo Ok A ver, esta la otra ¿Qué harías? ¿O qué pasaría, wey? Si en todo este tiempo Celeste llega y te dice La neta, vanas Tengo un hijo Oh, wey Que te lo haya ocultado, wey Fíjate Es que no está fácil, wey Ahora sí, papi Ahora sí, ahora sí No, sí, ahora sí Es que... Padrastro Oh, wey Que padre Que fuerte Oh, wey Ok Ojo Y blanca Y blanca Blanca A huevo Sacas bolita Y respondes Saco, saco una de todas las que metí Ajá, sacas una de las que metiste y acá, acá pegadita Ok Allá en casita, por favor, díganos si estamos cagándola en alguna regla Aquí queremos aprender, no somos expertos Sí, no somos profesionales ni al caso, nos queremos divertir Exactamente Entonces, si hay alguna regla que nos cuidamos, con todo gusto En el minuto tal, ahí la rara Sí, exactamente ¿Qué hubieras cambiado de lo que pasó contigo en la polémica? ¿Qué hubiera cambiado? De lo que hiciste que te hubiera gustado cambiar O sea, de tu accionar en aquella bastante buena polémica La polémica Que de hecho yo no sé por qué no ganó un Oscar El peniculón que nos aventamos Sí, esto brutal, eso Fíjate que yo no hubiera cambiado absolutamente nada Ok Nada, yo creo que yo actué con base a lo que yo pensaba, lo que yo sentía A lo que me pareció que era lo correcto Y no te arrepientes Y no me arrepiento de nada Pero algo sí aprendí, de hecho lo comentaba en el Verdato Shot con Liz O sea, que el que tira la primera mentira Esa es la que se queda como verdad absoluta Entonces Sí, estoy totalmente acuerdo con eso Entonces creo que pues obviamente nadie nos esperábamos Eso pasó y ya cuando tú te defiendes ya nadie te cree Ya eres como que Sí, ya, ya Tienen un guión y les están diciendo qué decir Exacto wey O sea, igual también O sea, nunca le vamos a poder ganar a un video que tiene 20 millones Contra uno donde en este caso No, es que Tavo ni al caso, no tiene nada que ver Que lo dijeron ellos, los cinco, pero tiene un millón 500 Sí, no, el impacto que tuvo fue fuertísimo Sí, entonces pero al final yo estoy bien tranquilo y estoy bien en paz contigo mismo Y creo que la gente se va a dar cuenta y al final los trapitos salen al sol Yo estoy totalmente de acuerdo Se las dijo Oigan, antes de continuar Si este video llega a unos 40 mil likes porque ya hemos bajado un poquito de likes en el canal Si este video llega a unos 5 mil likes Es más, un like Vuelvo a hacer videos con Tavo Y además pues vuelvo a invitar a alguien aquí a esta dinámica Que está divertida Que está bueno, ¿no? ¿Quién te gustaría que viniera, wey? O sea, ¿quién te dirías que chido estaría que ese wey viniera? Mmm... ¿Quién estará bueno, wey? ¿Quién? ¿Quién? ¡Lucas, wey! ¡Lucas, wey! Lucas, me gusta incluso Liz, wey ¡Oh, Liz! Liz, puede ser Tengo muchas cosas con los colócolos Víctor Rizzo Hay muchos, wey Hay muchos Todos, más todos César El CEO de Badamur que venga a jugar billar aquí A ver... Uh, sí, wey A ver, ahí te va A ver, sí, sí ¡Ojo! ¡Tendril! Ok, empezamos con todo Ahí te va ¿Te unirías al Team Fénix? Eh... Ahorita mismo voy a hacer un video diciendo que me den chance de entrar a este team Una... Deberías hacer casting, ¿no? Sí, debería ser un... El gran casting nacional Del Team Fénix Obviamente, la neta no La neta no Yo los respeto No estoy juzgando a nadie Este... Cada quien es libre de... De hacer su team Este... Pero... No, yo creo que... Estoy muy bien Ahorita Creo que las cosas se van dando Y pues... No, que les vaya bien Ahí pues... Digo, no hacen contenido Pero que les vaya chido Cuando empiecen a hacer videos Cuando empiecen a hacer contenido y videos A lo mejor les va a ir mejor de lo que ya les está yendo Entonces, pura buena vibra, amigo Ya saben Tus buenos deseos Al Team Fénix Al Team Alele Al Team... A todos A todos los que piensan su team Mucha suerte Mucho éxito En sus vidas En sus carreras ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Qué suerte, güey! ¡Qué suerte, güey! Ok, esto, güey Wazowski, déjanos algo, güey Ahí te va, ok, ok Se puso bueno, eh Dale Dale ¡Woo! ¿Te afectan los comentarios que hacen en redes sociales de tu barba? Obviamente no, güey ¿Te vas a echar un shot? No, la verdad Mira, tengo ya casi un año Voy a cumplir un año desde que me hice esto Ajá Y he aguantado tantas cosas, güey Puta Hasta te has hecho memes tú solito, ¿no? Y hiciste la rola Ajá O sea, yo al final Creo que uno tiene que reírse de sí mismo, ¿no? Ok Pero hay mucha gente Y fíjate que me he dado cuenta Que los que más me critican son lampiños, güey Son, son lampiños, güey Que les encantaría tener una barbita Que les encantaría tener aunque sea una barba implantada como la mía, güey ¿Sabes? Ok Prefiero ser lampiño a no tener nada No manches, güey ¿Sabes? Yo creo, mira, enfócala, güey Quiero que le enfoques Primer plano, güey Ahorita la tengo, me dice ¿No te crees o que no? La verdad sí me la corto Porque, o sea, quieras o no También se ve feo cuando subes un video Y llegan puros comentarios, güey Refiriéndose a mi barba en este caso, güey O sea, cuando... Refiriéndose al tema del video Entonces, así corta Pues la gente ya no está tan cacasona Entonces... Pero, pero realmente Ya sí se ve un poco mejor Está mejor Así que... No, no me afecta, güey Pero no tienes algo para taparme la cara, güey Para salir en el video, güey No, pero ¿qué tal? ¿Qué tal si le hablamos a Gustavo a partir de ahorita, güey? Mira Ok, no sé qué acabo de hacer, pero... Me viene Gustavo Ok ¿Qué tal, homie? Ya tú sabes, homie ¿Qué tal que hay, papá? Es que nos estábamos quedando Que si me afectaron los comentarios de la barba ¿Qué tal, bro? Dale Ok, güey, a ver A ver, mi Gustavo Ya voy a chillar un minuto Ojo ¡Y! ¡Ojo! ¡No, güey! Pero... Delicioso, güey Ok No tengo ni cosquillas Ok Yo soy rápido Yo meto la bola rápido Lo más que si se sale volando, es otro mejor un minuto ¡Ojo! ¡Ojo! Mira, güey Al chile Necesito que sea honesto O sea, tú sabes, homie Esto no puede ser posible Mejor me traigo el chile Mira, de a compas, güey A ver Chile Vamos a imaginar que aquí no hay cámara Vamos a suponer que no vamos a grabar, güey Ok Si se le... Si se le tiene los ovariotes, güey De decirte la neta, vanas Me metí con otro vato ¿Qué pedo? ¿Qué le dices? ¿Mientras anda conmigo? Sí, obvio O sea, es que su mente, güey Se esté retorciendo, güey De dolor, de coraje, de tristeza Porque te falló, güey Que ya lo hizo, güey Que lo hizo, viejo A ver, güey Mira Pero tiene los ovarios de decírtelo, güey No, no, no Eso está muy respetable Que sea sincera y que lo diga Pero, güey Es que se vale equivocarse Es que a veces la cara es débil No, pero eso no es equivocarse Es la cara es débil No, compadre Eso no es equivocarse, güey O sea, nadie te obliga a eso, güey Nadie te obliga como a ser infiel O sea, creo que Sí, somos humanos Todos cometemos errores Pero creo que tenemos autocontrol Sé que no te toca, güey Pero, ¿tú perdonarías una infidelidad? La neta no, güey Aunque a veces el corazón es tan tonto, güey De verdad me estresa, güey Porque mira, ahorita te puedo decir la neta no Pero no sabes si estás tan enamorado, güey Que a veces te ciegas Y perdonas a medias, güey Pero realmente nunca te olvidas, güey ¿Sabes? Sí, estoy de acuerdo Pero yo no quisiera seguir con esa persona Ok Ok, carambola Ojo que la meta está un poco chueca Y se fue a meter la blanca Ahí te va Dale, dale, dale Sí, güey Carambola Vídeos rosos Ok Seis horas y media después Ah, perdón Ok, ok Ahí con qué, ahí con qué Ahí con qué, ahí nivel ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Tavo Ay, guacha Yo creo que lo más loco que yo he hecho por amor Es que no sé hasta qué punto es algo loco, güey ¿Sabes cómo? Ok Mira Tú sabes Que tú no puedes cambiar a una persona, güey ¿Sabes? Eso es imposible Pero te esfuerzas por aceptarla Tal cual es Con sus virtudes, con sus defectos Pero sabes que hay cosas que te molestan de esa persona Que no vas a poder cambiar ¿Me entiendes? Ok Entonces, quizá yo Cambié Cambiaste tú Cambié yo, güey Ok Para poder encajar con esa persona Entonces, creo que eso se me hace una locura Porque Empecé, quizá, a hacer cosas que yo Que no hacía antes, pues Ok Este, con una exnovia que tuve Entonces, creo que para mí eso sería lo más loco que hiciera O sea, como tratar de yo cambiar Para encajar mejor con esa persona No te digo que está mal o que está bien Porque al final Este, creo que mientras uno no pierda sus principios Y sus valores Todo está perfecto Al final, creo que cuando uno va creciendo Tu experiencia Los años Madurez Ya te van moldeando Y agarras todo de todas tus relaciones Y ya puedes ser una mejor versión de ti mismo ¿Entiendes? Ok Pues qué chido lo tomas como aprendizaje ¿Me llamas a Gustavo? Gustavo quiere regresar Ok Eh, ¿no me salió? Ojo, ojo Vamos con la negra, güey Sí, güey Salud Ok, entró Entró Sí, güey Sí, güey Han sido puros chiripazos, güey Han sido puros chiripazos, güey Han sido puros chiripazos, güey Mejor te traigo el shot, güey Ojo, pero... Ok, eso no... Ok Gustavo La pregunta Gustavo Creo que respondió algo que no debía Ah, ¿qué dijo este güey? No sé, güey Ay, no pues... Cabillo, eh Ahí te va la pregunta, güey A ver, dime ¿Qué pasó? ¿Volverías con Lisbeth? Sí, güey, tengo un shot Ok Ok Me puse muy nervioso Ay, güey Eh, güey, ¿qué dijo Gustavo? Eh, no... Ahí luego ves el video ¡Ojo! Guazowski Guazowski, déjame algo Guazowski, déjame algo Guazowski, déjame algo Ok, güey Si, por ejemplo Te cerraran mañana tu canal Ok Y tus redes sociales Ok, a lo interesante Tavo ¿Qué estaría haciendo Tavo Si no estuviera en redes sociales? Pues mira, realmente He tenido Muy pocos trabajos Antes de entrar como creador Yo estaba como actor de doblaje Sí, sí Yo por supuesto que eres muy bueno en eso, güey No, muchas gracias, mi hermano Muchas gracias He escuchado lo que hace y... Muchas gracias, gracias Jefe Jefe Yo creo que me seguiría por ese lado Ok Porque ahí realmente no se necesitan pues tanto las redes O sea, sirven como obviamente para que te ubique mucho más la gente Ajá Pero digamos es un medio en el que te puedes ir metiendo poquito a poquito sin necesidad de estar en redes Y es algo que te gusta, ¿no? Y es algo que me apasiona, claro Ok Pero si me preguntas otro trabajo Mmm... No sé Quizá buscaría empleo en alguna otra parte del mundo Ah, tenías Tenías saber Sí, me iría de México Yo creo que me iría a Japón, güey Ok O si me aceptan en Puerto Rico Yo con mucho gusto me iría a Puerto Rico a reggaetonear Ok, ok Para mí sería lo mejor, güey Necesito a Puerto Rico Además, comenta si quieres que me vaya a Puerto Rico a grabar el día de hoy El día de hoy Si quieres que agarre uno, agarre un avión ahorita A ver, te voy a dar un parecer para que tengas en Puerto Rico Un, dos, tres No sé, baby Dime ¿Qué son los ojos? ¿Por qué siempre anda? ¿Tú solo...? Estoy con un... ¡Hijo! 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 ¿Volverías a Bimbalón? Mira Al final yo estoy muy agradecido con esta empresa Ellos me aceptaron Recuerdo cuando mandé mi solicitud de empleo Que me hicieron una entrevista Que entré como redactor Y como que me pongo a recordar Como todo Como fue todo el proceso Hasta llegar a narrar Hasta ser una de las voces oficiales Junto con mi hermano Víctor González Para la transición a los videos Y obviamente estoy agradecidos con ellos, güey O sea, realmente De todo corazón estoy muy agradecidos con ellos Porque fueron parte vital y fundamental De lo que está siendo mi carrera en internet ¿Sabes? Por supuesto Hay un antes y un después Ahorita que ya no estoy con ellos Este Te das cuenta de muchas cosas Porque quieras o no Había Nos apoyaban mucho Que si eran manchaditos en unas cosas Pero al final nos apoyaban Y si me preguntas a mi Si regresarías con ellos La respuesta es que no Este No descarto la posibilidad Quizá colaborar en algún futuro De alguna manera Pero O sea, regresar a pertenecer Y ser parte del timba aún nuevamente Si La verdad no No manes, güey Están bien peladas, güey Mira viejo Ah, güey Metí tuya, güey Metí tuya, güey Ya te tocaba, güey Ya te tocaba Ya tenía que echar la mano, papá Ya, 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 gracias Mira, ahí te va, güey ¿Qué opinas del Team Fenix, güey? A ver dónde está el shot, güey No, no, sí lo voy a responder, güey Me pareció de cierta forma un capricho Porque Ok, hicieron el team Y luego ya no hicieron nada, güey Yo esperaría que si se van a salir de ahí Porque quieren ser libres y todo Pero Pues Que aprovechen la libertad Que estamos teniendo nosotros, por ejemplo Estamos grabando aquí, güey Nosotros estamos haciendo Una inversión, güey En equipo, güey De tiempo, güey Yo me tardé ahorita Dos días, güey No sé cuántas horas pegado a la compu No he dormido Porque estoy editando mis videos, güey Y no los veo a ellos con Con esto Con el La misma Como el mismo entusiasmo El mismo carril Sí Y no sé por qué Sí Porque de cierta forma son chavos talentosos, güey Claro, güey O sea, cada quien tiene lo suyo Y me parece Que son talentosos Que no están aprovechando Ese talento que tienen Y no entiendo por qué, güey Sí Y la verdad es que O sea, y no lo digo en mal plan Pero Hasta ahorita No han subido Contenido casi O sea, no nada O sea, como que se desaparecieron Y Y deberían, como tú dices Aprovechar Que tienen mucho alcance Que tienen mucho talento Que son guapos, güey Que tienen una experiencia increíble, güey En redes sociales, güey Claro O sea, ahí es para que ya estuvieran Creando y creando contenido Porque se lo deben a la gente Y deberían de Aprovechar, güey Eso es una buena idea O sea, el Team Phoenix Es una buena idea Pero no la están aprovechando Totalmente Eso es lo que ocurre Totalmente Guache, guache, un tiro que va a hacer A ver qué vas a hacer Vas a romper un cristal de cago Guache, guache Este tiro No cualquiera lo hace Yobando lo tiene Ok Ah, caray Oh, oh Ok Un total fracaso Fue una buena idea Mal ejecutada No? No, no Fue una pésima idea, güey A ver, ahí te va Te la puse, güey No, man Ojo, ojo Así la pensé Así la pensé Una eternidad más tarde Ok, ahí te va a ver, Manuel Ok Ojo 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 Y la blanca, guapito Eh, güey Tu mesa está en tu lado, güey No, tu mesa Te digo que es el duendecito que anda ahí abajo, güey Sí, güey A ver, vamos a ver ¿A qué equipo de fútbol le va a estar, güey? ¿Te gusta el fútbol? ¿No te gusta? Fíjate que O sea, yo no sigo el fútbol así como tú, güey Apasionado y aficionado y todo Pero yo creo que Si me dieran a escoger un equipo Yo creo que Me iría por las chivas Por el simple hecho de que yo nací aquí ¿Por qué no el Atlas, compadre? ¿El Atlas es de Guadalajara, güey? Bienvenido, también Bienvenido a las chivas A las chivas y al Atlas Ok, bueno, está bien Bueno, es más Le voy a ir al equipo Que me deje ir a grabar con ellos Ok Ok, eso está bueno Si hay un equipo ahí ¿Qué onda ahí está? ¿Qué onda me van a grabar? Yo a ese equipo le voy Y me pongo la playera No mames No mames, güey No mames, güey Ok No, güey, blanca, güey No puede ser ¿Has pensado en terminar a Cele? Voy por un shot No, no es cierto, eh No, güey, no No, no, no Creo que Creo que si en el momento De tener una relación Ya Llegar a pensar en terminar con ella Preferiría no estar en esa relación Ok, no No, no Definitivamente Increíble Va, es el acerto Y Blanca Ok Respondes preguntas Pero ya nos sacamos bola Un shot Un shot Ok, un shot Bueno Vamos a estar No sé qué pregunta vendría Pero un shot Ahorita mal Uuuu Papá Si no meto esto Me retiro, güey Te retiras de YouTube Me retiro de YouTube Si no meto esto, güey Es la bola de andar acá, güey Siempre estarás conmigo Siempre estarás conmigo Siempre estarás conmigo tu postura ante esa situación, güey. Damn, bro. Nunca lo había pensado, güey, pero... Que te lo diga de hombres, de caballeros. Oye, güey, la neta, me gusta mucho tu novia, güey. Yo creo que a todos mis compas les gusta mi novia, porque está guapísima. Es una mujer perfecta, güey. Entonces... Pero si alguien llega a decirme, güey... No, le digo, güey, no te puedo gustar mi novia, no mames. Hay un pacto de caballeros, papi. O sea, no se puede, güey. No, no... Y que te diga, la neta, no me importa, voy a tratar de conquistar. Nah, pues ahí sí le digo, No, carnal. Sobre mi cadáver, compadre. No. ¡No, no, no, no! ¿Era buena idea? Ah, cabrón. Mucho tiempo más tarde. Bueno, ya, ya era mucho que no... Dale, dale. Si tuvieras, ¿ok? ¿Qué? Si tuviera que tener una relación más allá de amistad con alguien. Hombre del ex-team-badabón, ¿con quién sería, güey? Si tuviera que tener una relación con un hombre en el ex-team-badabón. Ajá, o sea, si tuvieras de que no... Pero, ¿relación o relación? O sea, no a pesar de todo. Ah, güey, no... Pues... ¡Exacto, güey! ¡Exacto, güey! ¡Tabó! ¡Ja, ja, ja! ¡El tequila ya está bien, ¿verdad, güey? ¡Compadre, compadre! ¡Vamos, tequila, compadre! ¡Oye, güey! ¡Te pegué! ¡No, güey! ¡La vi cerca, güey! ¡Ok, no! ¡Uf! ¡Dila, dile, dile! ¡Ok, güey! ¡Ah, güey! ¡Ya la tienes ya! ¡Bien breve! ¡Bien breve, breve! Tiene que entrar, güey! ¡Oh, ok! ¿Por qué te gusta tanto el plátano, güey? ¡Ok, eso ya se puso muy raro, güey! ¡Eh, güey! ¡Es que! ¡Buey! ¡No, sí! ¡Y el Shango ahí, güey! ¡Sí! ¡Y mira, mira, mami! ¡Tienes tanto un plátano, güey! ¡Ok! ¡Sí! ¿Qué tan significativo es el plátano en tu vida, güey? ¡Es una pregunta muy rara, pero...! ¡Ah, chido! ¿Por qué, güey? ¡Güey! ¡Soy vanas desde los siete años, güey! ¡O sea, vanas ha sido toda mi vida, güey! ¡Vanas, bananas! ¡Ok! ¡Y me encantan los plátanos! ¡Pff! ¡Pff! ¡Ojo! ¡Uh! ¡Ojo! ¡Y valió! ¡No, ahí está! ¡Ah, caray! ¡Ah, perro! ¡Ok! ¡Pues, pues no era ahí! ¡Pero estuvo bien! ¿Cuándo fue tu última vez? O sea, Gustavo Gustavo, ¿qué es, güey? ¿Dónde está Gustavo cuando lo necesito, güey? No, Octavo, Octavo, la pregunta es para Tavo No, este, pues sí, hace unos días Ok, así lo dejamos Hace unos días con una mujer Extraordinaria Legal Una dama Sí, claro, güey Pues yo también la quiero meter ahí, güey Ok ¿Cuál sería una razón de peso, güey? Por la que tú dijeras Me voy a retirar de YouTube O sea, ¿cuál, cuál, qué motivo Te haría a ti salirte de YouTube? El día Que no disfrute lo que hago El día que esto No sea trabajar en YouTube, güey O sea, estar con uno de mis mejores amigos, güey Jugando billar, güey Cotorreando, riéndome El día que yo diga, güey Qué hueva grabar un video para YouTube Ese día voy a decir Yo voy a ir a un estudio para YouTube O sea, puedo tener 50 años y decir Güey, ¿qué vamos a grabar hoy? Puedo seguir, ¿sabes? Qué fuerte, güey Sí, güey Canto tu respuesta, mi hermano Ok, a ver, bro Respect, bro Respect 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 Ok En las reglas que conozco Si metes la blanca O sea, cuando metes la negra Creo que... Pierdes, ¿no? Hasta ahí pierdes, güey Entonces... No importa quién gane Fue muy divertido Compadre... Padre, padre Güey, estuvo poca madre Estoy muy contento de que hayas inaugurado esta sección, güey No, güey No, güey Y agradecido, güey Por ir como dices No sé El primero en esta sección Estoy encantado, güey Vaya padrino que me tocó para esta sección Durísimo, durísimo, bro Oigan, pues bueno Gracias por haber llegado hasta esta parte del video Si llegaron hasta esta parte del video Que dejen un comentario que diga que... Bueno, si llegan hasta este punto del video Quiero que comenten... Este... Yo quiero ser tu novio, güey Así Sean mujeres, sean hombres, sean lo que sean Sí, sí, sí Poca madre Ok, ya saben qué comentar Suscríbanse al canal para más videos así Vayan a todas las redes de Tavo Su canal, a su Instagram A Tavo A Tavo A Tavo A Tavo A Tik Tok Lazo, sobre todo Lazo Sobre todo Lazo, eh Twitter no tienes, ya, ábrelo para ya Es que sí tengo, pero no lo uso No uso Twitter Pero voy a empezar a usarlo Lo prometo Pues, nada, güey Muchas gracias por haber estado aquí, papi Y en casa es tu casa Yo también Yo también Te quiero mucho, papi Y... Pues nada, nos vemos en un siguiente video Bye Bye